que tal amigos ahora venimos a visitar kokula es el pueblo del mariachi la cuna le dice y que disfruten el vídeo bello vamos a buscar estacionamiento ay mira ahi estamos a los dos de navidad a lo mejor mas adelante no ayer nos pasamos no hijo estamos buscando un estacionamiento el detalle que ya era la como se llama entonces el centro pues si a todos esos carros yo creo que van para allá también y 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